¿Qué pasa con José María Luna? Comentaba toda esta incertidumbre que tenemos pese al último rebote provocado un poco por las palabras de Mario Draghi, pero efectivamente no se va, no se van estas dudas y la pregunta es, ¿ante esta incertidumbre es el mejor momento para apostar más por la liquidez que nunca? Bueno, el señor Draghi, igual que el petróleo, son grandes compradores de tiempo y yo le agradezco enormemente al señor Draghi sus palabras, ya veremos sus hechos, que por eso se le juzgará o no en marzo y sobre todo porque ayuda, sobre todo para aquel que lo ha pasado muy mal, y porque seguramente estaría fuera de perfil, pues le permite deshacer posiciones de riesgo que seguramente en ese dejarle o no dejarle de dormir, pues insisto, pues esto rebote le va a venir muy bien. Pero dicho esto, más allá de Draghi, más allá del petróleo, aunque sobre todo el petróleo a mí me preocupa enormemente en estos instantes, y fíjense cómo se correlaciona la subida de petróleo con el comportamiento de los mercados de acciones, y tiene su porqué, yo en estos momentos yo creo que es momento de calma y momento de disciplina. La calma lo que invita es a no estar en la esquizofrenia diaria de los mercados de capitales. Miren ustedes, que un índice como el japonés suba un 6%, esto hace tiempo en mi pueblo, esto era chicharros, y es que esto se está convirtiendo casi en cuasi chicharros muchos índices de bolsa, con lo cual, por favor, mantenga la calma. Correcciones muy fuertes al final los mercados terminan por corregirlas, le da uno tiempo de ir tomando las decisiones que debe tomar, que ahora veremos cuáles son. Y disciplina, sea muy disciplinado con las decisiones que vaya a adoptar, y la disciplina en estos instantes, una de ellas es la cautela, es decir, los pilares para este arranque de año no han cambiado con los que yo citaba a finales del ejercicio pasado. Uno de ellos era la cautela, y la cautela en una triple vertiente. La primera, el inmonetario, la liquidez, sobre todo la liquidez en euros y el monetario en euros, sobre todo si es barato en comisiones de gestión y de depositaría, es un activo más. Mucha gente no lo entiende. Bueno, pues yo creo que ahora con esta corrección va a empezar a entenderlo. Con lo cual, por supuesto, es un activo que juega una importancia muy relevante en todas las estrategias, independientemente de si uno es muy agresivo o es más conservador. Obviamente, para el más conservador juega un rol muy relevante. Con lo cual, cautela y el monetario es un activo más a tener en cartera. En segundo lugar, la cautela invita a ser muy prudente con los activos de renta fija. Yo no me vuelvo a cansar de repetir. Insisto, a pesar de las correcciones habidas en deuda, en muchos mercados de deuda, desde mi punto de vista, ahí hay un nicho o un segmento o varios segmentos peligrosos. Fíjense cómo cae el precio del petróleo y a mucha gente empieza a ponerse nervioso con todo lo que es el high yield ligado con las emisiones, no solo de empresas energéticas, sino empresas que han prestado servicios o productos a esas compras energéticas. Bueno, tiremos de hemeroteca y yo hace tiempo que decía, cuidado con el high yield, que hay muchas casas de análisis que dicen... Hay muchas abenguas. Claro, que decías. Cuidado, que hay mucha gente que dice, esto se está poniendo a precios muy atractivos. Pues no, se puede poner todavía peor. También pasa con la deuda emergente. Es susceptible de empeorar. Con lo cual, también cautela en determinados segmentos de renta fija. Y en tercer lugar, cautela, por favor, también en la bolsa. Aprovechen rebotes para reducir la exposición a bolsa. Tiene que ser una exposición de renta variable que le deje dormir y sobre todo que sea por debajo de la neutralidad para cada uno de los perfiles de riesgo. Usted es el que mejor se conoce y usted dice, yo soy equilibrado, ¿qué debería tener un 50%? Pues mire usted, con un 20-25 va de sobra. Segundo pilar, flexibilidad. Los fondos flexibles tanto de renta fija, mixta, como los fondos flexibles de renta variable y mixta caen. Pero caen los bien elegidos mucho menos que lo que han caído los índices de bolsa. Es decir, que caen a lo mejor un tercio de las correcciones en renta variable o renta variable europea o norteamericana, pero también participan en los rebotes. Con lo cual, en muy importancia, los productos de escaparate no, sí los productos de gestión activa y flexible. Y es momento, de verdad, no solo de fijarse en esos productos monetarios baratos, que a ver los hay los, sino también en productos de retorno absoluto ligado a bolsa. Productos Lons or Equity, productos Market Neutral, productos Global Macro interesantes. Hay productos en gestoras como pueden ser BlackRock, gestoras como pueden ser Pioneer, gestoras como Mutual, esto es la parte más de Market Neutral, gestoras como JP Morgan en Global Macro Opportunity, gestoras, bueno, hay una infinidad y cada vez más, y de hecho, bueno, pues es quizás la tendencia en la cual están apostando en estos instantes muchas casas a la hora de vender producto, sobre todo gestoras internacionales, presentando ahora mismo ideas en este entorno de mayor volatilidad. ¿Por qué es lo que vamos a tener? Los ciclos de volatilidad van a ir en aumento, hay un deterioro importante a nivel de análisis técnico, veremos si el SP500 sigue respetando los niveles de los 1800, que es donde más o menos se ha ido a poner, a situar, si lo respeta, pues vamos a ir viendo, bueno, pues mercados subiendo, corrigiendo, subiendo, porque también hay un deterioro a nivel macroeconómico, hay preocupación en cuanto a la salud de la economía norteamericana, también por supuesto de la asiática, vemos que la economía europea no va mal, los datos de PMI así lo apuntan, pero yo creo que Europa por sí sola no es capaz de aguantar ahora mismo lo que es el crecimiento económico. Yo creo que estemos en la antesala, desde mi punto de vista, de una recesión de la economía mundial, por eso no invito a todo el mundo a claudicar e irse a liquidez totalmente la cartera, por eso digo calma, pongámonos todo en un contexto, pero sí que es momento, sin duda alguna, si no lo ha hecho, de hacerlo, de aumentar la exposición de la liquidez, y fijarse en productos que dentro de esa palabra de todo camino o de todo terreno, lo están haciendo mejor o al menos amortiguando, y eso lo van a encontrar en retornos absolutos y en mixtos, con lo cual yo creo que es una cartera muy para fijarse con algo de bolsas y su perfil es agresivo, pero insisto, menos porcentaje de lo que debería de tener una posición en una situación mucho mejor que no es la que estamos teniendo en estos instantes. Otro de los temas que está preocupando también a los inversores es la situación de China, la publicación de los datos macro, esta ralentización de su economía, y la pregunta en cuestión es si habría algún fondo que esté invirtiendo en países emergentes, pese a la situación de China o de Brasil, que está ahora mismo en recesión en el caso del país carioca, que podrían ser interesantes en el entorno emergente. Vamos a ver, yo ahora mismo no creo que sea el momento de tener nada ni de deuda ni de bolsa emergente, no es el momento. ¿Que lo tengo? Pues cualquier rebote, sálgase, por favor, no lo tenga. Por valoraciones, pues hay mercados que pueden ser atractivos. India, a mí me gusta, es un mercado que en general me parece atractivo, incluso algunas compañías chinas, me parecen hasta los sectores determinados en China, no las acciones A, sino en el mercado de Hong Kong, que se ha arbitrado, dado que no se podía vender las acciones A, pues se vendían posiciones en Hong Kong, muchos inversores chinos y otros inversores internacionales, la cuenca del sudeste asiático, Singapur, más allá de China o de Brasil, por valoraciones, y sobre todo ya no solo por valoraciones, sino mirando hacia futuro, el potencial que tienen muchas de estas economías en vía de desarrollo realmente existe y está ahí. Aspectos demográficos son muy importantes, con lo cual, por dinámicas que se pueden dar hacia futuro, yo creo que es importante que estén en el radar. Yo en el radar sí tendría no solo fondos cotizados a la hora de entrar o de salir por la agilidad que me permiten, sino fondos de gestoras donde hay talento. Y yo donde me fijo mucho a la hora de tener ahora mismo mi cuadro de radar en mercados emergentes, me fijo en gestoras como puede ser Aberdeen, me fijo por supuesto en Carminiak, me fijo sin duda alguna en Fidelity, por supuesto, como no, en Franklin Templeton, en Schröder, es decir, hay una serie de gestoras que yo sí que me estoy en estos momentos fijando muy mucho, sobre todo, bien sean globales emergentes o en productos ya más centrados en Asia. En Franklin Templeton incluso voy un poco más allá en mercados fronteras, es decir, en Argentina ahora mismo es un mercado que es cierto, como bien decía su gobierno, que empieza muchos inversores internacionales a intentar, al menos en la economía real, intentar cerrar acuerdos, con lo cual hay mucho futuro, pero ahora mismo veamos cuál es, en el otro lado de la balanza, los aspectos negativos. Estamos en un entorno de risk-off, en un momentum muy tocado a nivel del sentimiento del inversor y evidentemente en ese sentimiento de inversor a las inversiones emergentes se ven como una especie de inversión peregrina, con lo cual, donde no hay tanta visibilidad como consecuencia de China, que claro, nos tenemos que atener a los datos oficiales, ¿de verdad crece al 6,9 o crece al 5? ¿O crece al 4? O si le quito y le descuento la inflación y además le descuento lo que se devalúa al yuan, el crecimiento está más cercano a 0. ¿Cuál es el crecimiento real de China? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. También la realidad, efectivamente, de un gigante como es, en este caso, es Brasil. Pero vamos a ver qué pasa con el petróleo. ¿A cuánto se han estado haciendo los presupuestos de muchos países, como puede ser Rusia o puede ser los países exportadores de, no sé, de Oriente Medio a la hora de hacer sus cuentas públicas? A un precio de petróleo a 40, a 30 y cuando estaba por debajo tendrán que recortar. ¿Y de dónde van a recortar? De gasto social, porque probablemente de gasto de defensa yo no lo veo al señor Putin bajando mucho, ¿verdad? Si eso es así, ¿no verán ustedes que puede generar cierta tensión social? O a lo mejor incluso una cierta tensión geopolítica. Y ya no se saben ustedes que el dinero es miedoso y el miedo retroalimenta más miedo. Con lo cual, de verdad, a pesar de las valoraciones atractivas, a pesar del potencial, enorme potencial, bueno, algunos países que van a ser permanentemente potencial, pero el potencial de verdad, yo creo, honestamente, que puede haber incluso compañías que pudieran hacerlo bien. La realidad es que estamos en una situación, en un entorno bastante tocado, dañado, y yo en estos instantes creo que es momento de llamar a la prudencia y a la cautela. Aparte está el yuan. El yuan como se sigue devaluando y se sumen más monedas emergentes en seguir devaluadas. Fíjense lo que les va a costar financiarse, lo que les va a impactar para incluso a las inversiones que puedan dirigirse hacia esos países, etc. No es una situación fácil, es una situación para, dentro de esa calma, esa prudencia, detenerse en el radar a gestoras qué es lo que están viendo, pero yo creo que lo que hoy es barato, posiblemente mañana lo pueda ser más. A pesar de estas correcciones, perdón, de estos rebotes después de estas correcciones, yo creo que es momento de mantener frialdad y ver otros mercados que yo creo que lo pueden en estos instantes hacer mejor. Europa, me gusta en estos instantes más, veo más visibilidad en Europa, sobre todo en Europa en demanda interna, en pequeñas compañías, en grandes empresas, a través de fondos de autor, lo veo mejor que en el caso de tener emergentes. Y dentro de Europa tenemos a nuestro país, a España, que tenemos una situación bastante difusa en los últimos tiempos y la cuestión es si sería partidario ahora de quitar más exposición a España, no solo ya por los factores que hemos comentado, sino también la incertidumbre política que tenemos ahora mismo a día de hoy en estos momentos, o si estas caídas suponen una oportunidad de cara al largo plazo a través de algún fondo. Claro, sí. Vamos a ver, nosotros somos asesores financieros y digo esto porque como asesores financieros, una de las labores que tiene que hacer un asesor financiero es gestionar muy bien las ilusiones, los momentos de euforia, pero también gestionar muy bien los momentos de miedo y de pesimismo. Yo creo que el mercado en general está en una situación de cierta sobreventa y esto es lo que ha conducido los rebotes en petróleo, las palabras de Draghi, pues lo que hace es rebotar, pero sigue habiendo deterioro. Y esto es lo que va a marcar también al comportamiento del mercado español, no es ajeno al resto del mundo. Es decir, ¿qué factores positivos tiene España? Pues factores positivos es que efectivamente todo apunta a que los datos de crecimiento económico van a ser mejores que muchos de nuestros socios europeos y eso es una realidad, es un dato objetivo. Que es verdad que sigue habiendo desigualdad social, claro que la hay y es lamentable que cuando se va saliendo de una crisis económica y financiera esas desigualdades incluso pues se aumentan. Pero eso ocurre en España y lamentablemente también ocurren en muchas otras partes del mundo y habrá que trabajar en resolverlas. Pero a nivel de economía financiera, que es lo que estamos, es decir, que desde el punto de vista objetivo mejora la macro. También incluso hay algunas compañías que pueden verse más allá del petróleo, ligadas al petróleo, como es un Repsol o más allá de la banca, que yo creo que es un segmento muy tocado en estos instantes, hay otras compañías o otros sectores que lo pueden hacer. Realmente yo creo que bien. Es decir, hay verdaderos campeones en empresas ya no solo grandes sino también en mediana capitalización. Y hay gestores que lo han visto y lo siguen viendo. Y yo hemos hablado aquí, por ejemplo, de gestores como puede ser MetaGestión a través de MetaValor o a través de mi inversión o ya gestores como puede ser el señor Iturriaga a través de LocaBango Delta. Es decir, hay gestores de talento donde yo, si tuviera que invertir en Bolsa Española, sí me posicionaría. Pero para eso tengo que ser un inversor realmente agresivo, muy agresivo y con un horizonte temporal superior a cinco años. Si no es el caso, la realidad, la cruda realidad impera. ¿Y cuál es nuestra cruda realidad? Nuestro mercado, por mucho que sus datos macro sean un poco mejores que los que puedan darse en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera, a las otras grandes economías de la zona euro, la realidad es que en este entorno, a veces de ese love, de la elevada de picos de volatilidad, no se va a mantener ajeno a ello. Con lo cual, atento a ese sentido porque yo no tendría, si no fuera un perfil agresivo, muy agresivo, bolsa española. Es decir, que no tengo ese perfil, momento de reducir o no tener bolsa española. Porque hay otro componente, y este es un subcomponente de peso, y efectivamente bien lo contabas, que es el tema geopolítico. No sé qué gobierno saldrá o si vamos a volver a ir a nuevas elecciones. Lo cierto y verdad es que ya nos están avisando, se nos dirá que qué dijo ayer. España, cuando le preguntan, le dicen, España ha hecho una serie de reformas profundas que han conducido a una serie de datos que están ahí, y es verdad. Dependerá del gobierno que salga si es que hay acuerdos. Lo importante es que haya estabilidad de gobierno, no estemos cada tres por cuatro con nuevas elecciones, y sobre todo, que algunas de las reformas que se han acometido no se echen atrás. Es decir, es muy peligroso, de verdad, el decir, voy a expulsar a los inversores. ¿Ustedes han visto lo que ha ocurrido en Portugal con las medidas que se ha adoptado en el nuevo banco? Que de repente cinco emisiones de deuda senior, de repente se les ha llevado de nuevo banco a Espíritu Santo, y eso ha supuesto que determinados fondos de inversión de gestoras que no eran portuguesas, sino que eran, en este caso eran españolas, italianas, británicas, etcétera, de repente han tenido que imputar unas pérdidas importantes ya en fondos o sean en carcasa de planes de pensiones. Entonces, ese cambio de reglas de juego son muy peligrosas. Y eso puede, bueno, pues ya lo está avisando, sin duda alguna, las agencias de rating, y también está poniendo un poco en guardia a los inversores internacionales. Es decir, más allá de la macro y más allá de la micro, está la realidad de los mercados a nivel mundial, que insisto, es de cierto deterioro, pero también está nuestra propia realidad geopolítica. Con lo cual, en resumidas cuentas, si usted no es agresivo, y muy agresivo, y a usted le cuesta dormir cuando ve estos vaivenes en nuestros mercados de capitales, uno de los donde no hay que estar es en la bolsa española. Prefiero mejor estar en un fondo global de zona euro antes de la renta variable española, y me duele decirlo, aunque yo veo, sí veo, expectativa o compañías o gestores, como los que citaba anteriormente, que son capaces de hacerlo bien. Pero claro, es que uno ve los datos y ve al señor Iturriaga perdiendo más de un 12%, y es que es muy mal gestor, es que es el reflejo de lo que ocurre con nuestro mercado. Es decir, bien el mercado, pero la realidad, al final, es muy dura y es muy cruda. Con lo cual, hay de nuevo un llamamiento a la calma y a la prudencia. También tenemos en el escenario internacional el cambio de ciclo monetario en Estados Unidos, y ya como última pregunta, si habría alguna oportunidad dentro de este cambio de política monetaria por parte de la Reserva Federal, a través de algún fondo, o estar al margen de Estados Unidos por este, precisamente, cambio. Si a lo mejor la Bolsa se puede comportar peor, subiendo tipos de interés. Está claro. Yo, vamos a ver, yo creo que la economía norteamericana no está en la antesala de una recesión económica, punto número uno. Esto para mí es muy importante. Es verdad que de los cuatro segmentos del posible crecimiento, siguen siendo las ventas minoristas, el consumo de demanda interna al que sigue tirando, con lo cual, yo de momento insisto, como no veo la economía norteamericana entrando en recesión, yo no puedo decir que estemos fuera de la renta variable norteamericana, salvo que nuestro perfil de riesgo sea muy conservador. En segundo lugar, mientras el S&P 500 aguante el soporte de los 1.800 puntos, 1.820, 1.800 puntos, por dar un cierto margen, yo seguiría manteniendo renta variable norteamericana. Ahora bien, no es un mercado, efectivamente, en el cual le daría el mayor peso. ¿Y esto por qué? Pues porque el crecimiento económico norteamericano es maduro, no es un crecimiento pujante, yo le veo ciertamente ya algo en un ciclo más maduro. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues los beneficios de las compañías, los casi 70 compañías que ya han publicado del S&P 500, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, pues están siendo algo mejores que la expectativa que tenía el consenso, porque claro, el consenso había puesto las expectativas muy bajas, pero son peores que los que se dieron en el cuarto trimestre del 2014. Y esto es una cruda realidad. Con lo cual, la balanza lo que me invita a pensar es que llamemos un poco a la prudencia en cuanto a la renta variable norteamericana en estos instantes. Yo en esto ahora mismo sí que participaría de la renta variable norteamericana porque, miren ustedes, vamos a ver, ahora mismo una temática que se habla mucho y que se está hablando en Davos, el tema de la ciberseguridad. Grandes empresas hay en Estados Unidos y se puede eso utilizar fondos de inversión que estén invirtiendo en este tipo de temas, de temáticas. También, por ejemplo, el tema del Big Data, muy importante, Alphabet. Si ustedes ven el comportamiento de esta compañía, es una gran empresa. Es decir, cada vez que utilizamos Google, tener una información nuestra fantástica, ¿no? Y eso, evidentemente, al final, incluso hay gestoras. Recientemente venía una gestora como es Goldman Sachs, que estaba, bueno, pues tuvo una gama de productos donde utiliza el Big Data a la hora de gestionar tanto la parte de bolsa europea, bolsa norteamericana. Es decir, esto va a más con datos con congestión cuantitativa, con lo cual no estaría ajeno, en definitiva, no apartaría ahora mismo la renta variable norteamericana en la cartera, salvo que fueran muy defensivos, pero no sería el mercado en estos instantes que mayor le daría el peso. A pesar, fíjense ustedes, yo con esto creería que, como algo como de reflexión, ¿cuánto ha corregido la bolsa norteamericana desde máximos? Y compárenlo cuánto ha corregido la bolsa europea, un Eurostore 50 u otros índices europeos, que para mí sigue siendo donde más marcan la expectativa a mejor. Mucho más en Europa han corregido que en Estados Unidos. En Estados Unidos, la corrección desde máximos no supera el 15%. Esto lleva motivos a reflexión. Es decir, quizás, a lo mejor, el mercado es más maduro, donde uno puede esperar que no haya un comportamiento tan brillante o espectacular, versus si se selecciona bien la renta europea a través de gestores de talento, pero, oiga, es que Estados Unidos sigue siendo el que marca la pauta, a pesar de que ahora hemos visto cuando ha estornudado China, quien ha corregido ha sido el resto del mundo. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias por el análisis y le esperamos, como siempre, aquí en Estrategias de Inversión. Ha sido un placer. Muchas gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.